Bueno, acá estamos en la casa Con un trabajo de Lamb, Cop and Family Mano, muy bueno Acá lo que estamos haciendo es trabajando sobre los frentes De las prendas Ya estamos en el último color, cayó el negro Después está compuesto por tres colores Que es el delineado y dos rellenos Por ende estamos usando tres bastidores Bueno, lo que permite esta calecita que tenemos ahora Es que nos permite trabajar de las cuatro prendas Por ende va girando Y mediante este pedal ya tenemos un flash alburado Que lo va secando Está haciendo un pre-secado Luego nosotros le terminamos de dar la última El último retoque con una termostampadora Que bueno, ahí pueden ver en los videos que subimos Que mostramos Ahí vamos componiendo la... El diseño Ahí de fondo de Gladiator Bueno, muy bueno Este es el segundo diseño de cuatro Estamos haciendo la nueva temporada de esta marca La llama Blam Así que bueno, mandamos los saludos de siempre Acá lo vamos componiendo Nosotros lo que hicimos primero Siempre es tirar el delineado Como para tener una referencia Y ahí vamos cayendo... Va cayendo los colores Y por último, una vez más el delineado Así armamos nosotros siempre las estampas Como para darle una buena definición ¡Gracias por ver el video! Cuatro, cinco, cuatro, dos